No sabes cómo se preparó un vaso de leche con cacao. A ver, ¿qué es este sitio? Leche, cacao y azúcar, ¿no? Voy a ver si tengo algo de eso por aquí. Voy a ver, voy a ver. Creo que he visto algo por aquí cerca que me va a hacer. Gracias. Tengo muchas ganas de dar una vueltecita con Gola el Sabio y ver las agrupaciones de aquí de Cádiz. Está muy chulis. ¡Ay, estupendo! Pues que no se te haga muy tarde. No te preocupes, papá. Vuelve enseguida. Que después aquí viene una chirigota. Y viene también... ¡Por aquí! ¡Y ya por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a un cante! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, a un cante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!